La Guardia Civil, a raíz de una operación relacionada con el tráfico de drogas en Torrevieja, ha detenido en Orihuela Costa, Alicante, a uno de los fugitivos más buscados de Reino Unido. Las autoridades británicas le atribuyen los delitos de secuestro, chantaje, tenencia ilícita de armas y lesiones. En España se le ha detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria y un delito de daños. El fugitivo de la justicia británica, extremadamente peligroso y violento, huyó de su país para esconderse en un domicilio de la Costa Blanca.